Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, detuvieron a Olga Ramírez, madre del líder de la Unión Tepito, Andrés Flores, alias El Lunares, quien se encuentra recluido en una prisión federal. Olga Ramírez fue detenida junto con su pareja sentimental, en un domicilio ubicado en la colonia San Andrés Totoltepec, en Tlalpan, Ciudad de México, donde les aseguraron 32 kilogramos de cocaína, en 23 paquetes confeccionados en forma de tabique y varias bolsas con la misma droga. Además, los uniformados les confiscaron dos cajas con frascos de una sustancia líquida, al parecer acetona, utilizada para la elaboración de drogas, dos básculas grameras, dinero en efectivo, recipientes de cristal, sellos de madera y tres vehículos de lujo. En el lugar, también se descubrió un altar de brujería, en donde la mamá del Lunares tenía fotografías de sus familiares, para protegerlos de la ley, y de sus enemigos. La detención se derivó luego de que se cumplimentaran dos órdenes de cateo, en domicilios ubicados en las alcaldías Tlalpan y Cuauhtémoc, los cuales se sospechaba que eran utilizados para el almacenamiento de drogas. Todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Cabe destacar que la droga asegurada, tendría un valor aproximado de 8 millones de pesos.